Hola que tal a todos Hoy vamos a ver un sencillo tutorial Pero de gran utilidad Vamos a ver como crear Un contenedor virtual Encriptado Para ello vamos a usar Esta famosa aplicación que se llama TrueCrypt Si Muy bien Lo primero es Seleccionar donde va a quedar Montado nuestra Unidad virtual encriptada En este caso que uso Linux me aparecen Hasta 64 Espacios Para poder Montar volúmenes Encriptados Si en este caso voy a usar El 10, si usan Windows Les va a aparecer como unidad A, B, C D, E, etc Seleccionamos primeramente Donde vamos a montarlo Donde va a quedar Si Y posteriormente Damos en la opción de Create Volumen Nos va a aparecer Esta ventanita Y nos va a preguntar Que es lo que queremos hacer Crear un contenedor encriptado O crear un contenedor O crear, perdón Una partición O un dispositivo encriptado En este caso En este caso que queremos Crear solamente un contenedor La opción de abajo Es para encriptar Particiones enteras Discos duros O dispositivos USB Seleccionamos el standard TrueCrypt Y en la parte de aquí Nombramos al archivo Seleccionamos donde va a quedar Grabado Yo lo voy a guardar En mis documentos Vamos a ponerle Personales Entonces va a quedar Montado Va a ser creado El contenedor En Raiz Home El usuario Guillermo Carpeta Documentos El archivo Se va a llamar Personales Damos clic En siguiente Este es el algoritmo Que se va a usar Es recomendable El AES Y damos Clic En siguiente Aquí vamos a seleccionar El tamaño De nuestro contenedor Va a depender De lo que queramos Guardar Videos Fotos Documentos Etc Podemos seleccionarlo Por kilobytes Por megabytes O por gigabytes Abajo nos dice Cuanto tenemos libre Nuestro disco duro Para que no nos pasemos En este caso Voy a hacer un contenedor Chiquito De apenas 5 millas Entre más grande Es el contenedor Más este Va a ser Lo que se va a tardar En realizar Dicho procedimiento Porque le da formato Y lo encrypt Entonces entre más grande Más se va a tardar Si Por último Este La contraseña Es importantísimo Muy muy importante Primeramente Que sea segura Que sea fácil De recordar Que no tenga que ver Con información De ustedes personal Como fechas de nacimiento Nombres de hijos Nada que tenga que ver Con nosotros Y Aún más importante Que no se nos olvide Porque no hay forma De recuperarla Hasta el día de hoy El algoritmo Que vamos a usar No ha sido Este No ha sido vulnerado Entonces Si olvidan la contraseña Olvidanse también De su De su información Si es que tienen La única copia Que es la idea Por eso vamos a usar Este Este volumen Si En mi caso Voy a poner una contraseña Sencilla Ustedes no lo hagan Voy a activar Que me muestra La contraseña Yo voy a usar Asterisco 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 Punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Punto Asterisco 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 Si La parte de abajo Igual Asterisco 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 Punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Punto Asterisco 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 ¿Vale? Esa es la La contraseña Que yo voy a usar Ustedes Obviamente Si hay alguien Cerca de ustedes Pues no muestran Su contraseña Solamente Recuerdenla Y les repito No la olviden Clic en el siguiente El sistema de archivos Que va a usar Nos dan las opciones FAT Y las opciones De De Linux Que es El sistema de archivos Que maneja Es el EXT Si estuviésemos En Windows Nos mostraría Aquí también La opción De NTFS Como no estamos Solamente Nos muestra Eso Si vamos a usar Nuestro dispositivo En Todas Perdón En Sistemas operativos Windows Y sistemas operativos Linux Es recomendable Usar FAT Si solamente Vamos a abrirlo En Linux Entonces Es recomendable Usar La XT4 Y voy a usar FAT Vamos a ponerle XT4 Si escogimos XT4 Nos pregunta Si solamente Vamos a usar El dispositivo En Windows Aquí En otras En otras plataformas O sea en Windows O solamente En Linux Entonces Si seleccionamos Que lo vamos a usar En otras plataformas Nos va a decir Que entonces Seleccionemos FAT Vale Esto es lo mas Importante Para crear Que crea Una Una clave Segura Necesitamos Mover el mouse Aleatoriamente Aproximadamente Unos 30 segundos En este momento Lo voy a hacer Un poco mas corto Tan rapido Y tan aleatoria Como se pueda Por la ventana Si Una vez que hagamos esto Damos click En formatear Listo Eso es todo Si queremos Crear otro Volumen No Entonces Ya tenemos Nuestro Volumen Encriptado Ahora seleccionamos Donde Lo vamos a montar Damos Sobre Seleccionar Archivos Y buscamos Aquí esta Personales Abrir Y montar Y aquí Ingramos Nuestra Contraseña Aceptar Nos va a pedir La contraseña Del administrador También Y listo Tenemos Una caja fuerte Virtual Encriptada Para abrirla Solamente Sobre abrir Y no Las abre Eso es todo Por favor Comentenle Aquí abajo Y visiten Nuestro blog Si tienen Dudas Sugerencias Comentarios Lo que sea Pueden Escribirlo Eso es todo Y Pues Muchas gracias Cien Cien